mi gente de boxeo inmortales gracias por estarnos acompañando acabamos de ver una pelea que acabó por un knockout fulminante Vasily Lomachenko contra Anthony Krola el inglés cayó completamente desbaratado a la lona no pudo meter las manos cayó de boca porque el ucraniano logró conectar una mano en derecha en forma de gancho que le pegó a la altura de la 100 y esto hizo que Krola perdiera completamente el equilibrio en el quinto round no se pudo incorporar de hecho el referee le dio la vuelta después subieron los cuerpos médicos para revisarlo después de unos minutos trataron de ponerlo de pie todavía no pudo hacerlo por lo que lo sentaron y después salió del cuadrilátero caminando ojalá que tenga la revisión adecuada porque fue un golpe en la 100 un golpe muy peligroso que lo sacó completamente de la pelea sabemos los riesgos que hay en el boxeo ahí están viendo en el vídeo la poderosa mano derecha que le metió Vasily Lomachenko al inglés perdón Anthony Krola así que pues bueno esperemos que Lomachenko tenga mejores retos porque sabíamos que esta pelea no le representaba ningún riesgo de hecho las apuestas estaban a favor de él muy altas y obviamente que iba a noquear al inglés antes del sexto séptimo round fácil la pelea un flancito en el segundo round sabíamos que Anthony Krola no traía nada su estrategia no estaba funcionando solamente protegerse y guardar su distancia en frente de Vasily Lomachenko no ser golpeado y obviamente salir por piernas pero al final se llevó el triunfo Lomachenko después de haber ganado este combate le hicieron la entrevista en donde él dice que la gente está pidiendo el combate en frente de Mikey García y que él está dispuesto a hacerlo y obviamente la promotora de Lomachenko es Top Run está peleada con Mikey García tuvieron ahí hasta los juzgados se fueron por los contratos así que va a estar un poquito complicado pero no es descabellada la idea de que se puedan enfrentar este año así que sería un combate muy interesante ustedes dejen sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios estaremos interactuando díganos que piensan de Vasily Lomachenko contra Mikey García y de lo que pasó en esta pelea en frente de Anthony Krola si les gustó el vídeo denle like compartanlo suscríbanse activen la campanita de notificaciones para recibir el mejor contenido aquí en este su canal boxeo inmortales yo me despido hasta luego gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo